Señoras y señores, el escenario se prepara ahora para una presentación que es un honor y un privilegio, toda persona que tiene este honor. Vamos a presentarle a ustedes a una persona que hoy por hoy es la reina, la reina de la salsa. Ella es indiscutible, es única. Señoras y señores, Celia Cruz. Ahí la tienen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos míos. Una vez más me siento feliz, contenta de estar con todos ustedes aquí, en mi casa. Gracias. Quiero de todo el corazón darles un abrazo, pero bien sincero, y decirles que estoy feliz de estar con las estrellas de Fania, dirigida por el maestro Jenny Ballena. Gracias. Vamos a cantar un numerito de nuestro último larga duración que lleva por título, Cuando despiertes. Despiértate, Pacheco. ¡Vaya! ¡Vamos! Cuando despiertes, déjame amarte, que no sea un sueño, que el tiempo pueda borrarlo. Seremos niños, jugando a solas, no habrá reloj, que nos marque las horas. Cuando despiertes, te daré un mundo, que girará al revuelo de tu cariño. En el camino de mi alma, cuídala bien, que solo te quiere amar. Aunque tú quieras olvidar, y hacerme creer, que para ti soy una más. Cuando despiertes. Cuando despiertes. Cuando despiertes. Las cosas bellas. Las cosas bellas. Ay, dímelo, que solo te quiero amar. T syndicado. ¡Ajá, ajá! Ajá, ajá. ¡Azúa! ¡Despierta! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! Yo he sido para ti, tú debes ser para mí Despierta, ay despierta Que yo no te voy a dar Que no te voy a dar, ay no te voy a dar Y yo tan solo quiero contigo bailar Despierta, ay despierta Que yo no te voy a dar Ay no, 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 no Te voy a dar, yo solo te quiero amar Despierta, que yo no te voy a dar Ojo, ojo, ojo Amarraíto, amarraíto Amarraíto, amarraíto Amarraíto, amarraíto Amarraíto, amarraíto Amarraíto tú y yo los dos solitos Amarraíto, amarraíto Amarraíto, los dos amarraíto Ay tú para mí, yo para ti Ay que contento estaremos así Amarraíto, amarraíto Amarraíto, amarraíto Amarraíto tú y yo los dos solitos Amarraíto, amarraíto Amarraíto, los dos amarraíto ¡Azula! ¡Azula! Despierta, que yo no te voy a dar Ay, que yo no te voy a dar Yo solo te quiero amar Despierta, que yo no te voy a dar Es que yo he sido para ti, tú debes ser para mí Despierta, que yo no te voy a dar Ay, no te voy a dar, no te voy a dar Yo tan solo quiero contigo bailar Despierta, que yo no te voy a dar Ay, no, 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 no Que yo no te voy a dar Despierta, que yo no te voy a dar ¡Vaya! 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 muy amable